Con el propósito de avanzar en la construcción del nuevo corredor de la línea Puerto Wilches-Ciénaga, paralelo a las rutas de las Américas entre los municipios de San Pablo y Cantagallo, personal operativo y técnico de la empresa electrificadora de Santander, realizará el próximo viernes 8 de enero trabajos que en un futuro, ha dicho la empresa, brindarán mayor calidad, continuidad y confiabilidad en el servicio de energía eléctrica a los usuarios y clientes del sur de Bolívar. En tal sentido, el viernes 8 de enero se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde en el casco urbano y rural del municipio de San Pablo y los sectores rurales de Cantagallo. Por ello, la electrificadora invita a las comunidades de estas localidades del sur de Bolívar para que adopten las medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que agradece la comprensión por cuanto es indispensable y urgente realizar estos trabajos para garantizar la adecuada prestación del servicio de energía eléctrica.